Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la personería de Bogotá denunció que un médico que había sido diagnosticado con COVID-19 y que trabaja en dos hospitales de la Cali de la Capital, se presentó a laborar a pesar de no haberse recuperado del coronavirus. Nicolás Rojas, ¿qué más detalles tiene de la denuncia y qué dicen las instituciones? Pues Daniela, la personería de Bogotá recibió esta denuncia por parte de un médico que trabaja en el hospital de Bosa y quien estaba preocupado porque uno de sus compañeros dio positivo para coronavirus. Estuvo en aislamiento, pero días después se presentó en las instalaciones no solamente sin presentar el documento que certificara que ya no padecía el virus, sino también sin los elementos de bioseguridad apropiados como es el uso de tapabocas o los guantes quirúrgicos. Es por esta razón que la personería pidió una explicación a la subreda que opera este hospital. Tenemos los detalles, tenemos la historia. En la siguiente nota. La queja fue presentada a la personería por un funcionario del hospital de Bosa que denunció que un médico positivo para COVID-19 se presentó a laborar en el hospital y además sin los elementos de bioseguridad. A pesar de que no tenía ni siquiera tomada una prueba negativa como lo exigen los protocolos para retornar al trabajo. Las alertas se encendieron, pues además trabaja como contratista en otro centro médico. En el hospital de Bosa como médico cirujano y al parecer en el de Simón Bolívar como médico de cuidados intensivos. Noticias Caracol conoció esta respuesta entregada por la subreda de suroccidente La Personería, donde explica que a pesar de haberle indicado que no se presentara para realizar las actividades contractuales, mientras no tuviera un resultado negativo para el COVID-19, el médico, al parecer, estuvo en el hospital de Bosa el 5 de abril. El hospital de Bosa denunció que efectivamente ya había tomado todas las medidas del caso. Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes y las compulsas de copia tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía y al Tribunal de Ética Médica. Por su parte, el hospital Simón Bolívar confirmó que el médico trabaja en el hospital como contratista, pero no asistió a las instalaciones luego de que su prueba saliera positiva para COVID-19. El hospital de Bosa se abstuvo de pronunciarse en aras de no entorpecer el debido proceso. Sin embargo, los dos médicos, que según este documento habrían tenido contacto con el galeno contagiado, fueron aislados y dieron negativo para el coronavirus. Daniela, Juanita, y es que en las últimas horas también tenemos información de Transmilenio, quien en conjunto con el consorcio Somos U lamentó el fallecimiento de un conductor de 56 años que está vinculado al sistema. Falleció producto de un paro cardiorrespiratorio en el hospital Simón Bolívar. A él se le practicó la prueba para el COVID-19, sin embargo, todavía no ha salido el resultado. No se sabe si es positivo o negativo. Con información desde el norte de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.